Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el horario en el que tengan bien ver esta grabación. ¿Cómo es el conocimiento de ustedes? Lamentablemente tuvimos inconveniente con la grabación de la clase en la que tuve bien exponer el presente tema en cuestión, razón por la cual estoy haciendo la exposición del caso. Bien, entonces vamos a iniciar nuevamente con dicha exposición. Para tal efecto, vamos a abordar el proceso de la investigación científica. Tal cual se les indicó en clases, es fundamental y importante para poder realizar una investigación ver nuestro entorno, ver aquello que ciertamente se constituya en algo atractivo para realizar nuestra investigación. En consecuencia, ha de ser muy importante que el investigador se sienta cautivado por un tema de su agrado. Solo así ha de tener el impulso necesario para poder realizar la investigación como tal. En consecuencia, todo trabajo de investigación pues va a empezar por una introducción. Y tal cual se indicó oportunamente, la introducción, la introducción es lo último que tenemos que realizar. Vale decir que después de que hemos realizado todo el proceso investigativo con toda propiedad vamos a poder redactar la introducción. Que como tal viene a constituirse en sentido figurativo en una especie de Z, en función a la cual vamos a atrapar a los sectores. ¿Por qué como tal se constituye en la forma de Z de un pescador? Porque en efecto, si la introducción está redactada de forma tal que es clara, coherente, convincente, el lector que recusa a dicho trabajo de investigación, se va a ver cautivado por el tema de inclusión y obviamente va a sentir gusto por querer leer el trabajo como tal. La investigación propiamente dicha, la tesis. Pero si esa introducción no está debidamente elaborada, obviamente que no va a cautivar la atención del lector. Entonces, esa situación es fundamental contemplar. En tal entendido, para que ustedes puedan elaborar una introducción que ciertamente sea convincente y esté elaborada conforme a los lineamientos metodológicos metodológicos, es que se les ha emitido precisamente un documento en el que claramente se les va a conocer cómo tienen que realizar la introducción. Y tal cosa se les ha descrito. Oportunadamente, el mismo contiene una serie de elementos que ciertamente van a cautivar o que puedan realizar una introducción. Independientemente que esa introducción sea para una tesis de maestría, o una tesis doctoral. Por otra parte, la sedacción del título es fundamental. En consecuencia, debemos considerar el hecho de que el título o enunciado, porque al final y al cabo son lo mismo, no llevan abreviaturas. No llevan abreviaturas. Ciertamente es un despropósito que el investigador vaya a poner abreviaturas en el título. Esto por cuanto muchas personas bien podrían interpretar de otra manera ese acróstico, esa abreviatura. Por consiguiente, no es conveniente que el título lleve abreviaturas. De igual manera, paréntesis, fórmulas o símbolos de algún tipo que no sean de conocimiento general. En consecuencia, es fundamental e importante tomar muy en cuenta estos aspectos. Asimismo, el título debe ser directo, claro, conciso y enunciativo. No tiene que tener un carácter ambiguo, que ciertamente lo es inexplicable. Tiene que ser algo claro, conciso y concreto. Tampoco debe ser un título largo, porque si es muy largo, obviamente no ha de procesar con claridad la intención investigativa que tiene el investigador. Y obviamente que estos títulos se van a escribir con mayúscula, con mayúscula, de acuerdo a un tipo de letra en particular, en función al tipo de nomenclatura que emplee la institución educativa, la institución de educación superior, para la cual ustedes vayan a realizar la investigación como tal. Bueno, en el título es fundamental e importante tomar en cuenta que básicamente contempla de los siguientes aspectos el título o enunciado. El propósito del estudio, las variables analíticas, las unidades de estudio, la delimitación espacial y la delimitación temporal. Sobre el particular, cabe hacer hincapié en que el propósito del estudio viene a ser la intención investigativa que tiene el investigador. Las variables analíticas, claro está que todo estudio conlleva una relación de variables, las unidades de estudio, concretamente los sujetos que van a ser beneficiados con el estudio en particular, la delimitación temporal, espacial, perdón, hace referencia al contexto geográfico donde se va a realizar el estudio. La delimitación temporal como tal se circunscribirá pues a un periodo de tiempo específico. Pasaremos a lo que viene a ser el planteamiento del problema. El planteamiento del problema como tal viene a ser una lectura de la realidad sobre el tema en particular que el investigador está abordando. Sobre el mismo tenemos que hacer referencia a que dicho planteamiento del problema consta de los siguientes elementos. En primera instancia tenemos que considerar el hecho de que tenemos que partir de una lectura general del problema a nivel mundial o continental. va a decir que vamos a tener que recabar información en torno a cómo está el problema a nivel mundial o continental. ¿Cuál es la situación actual del problema en el contexto mundial o continental? Entonces, luego de indagar sobre ese particular y hacer referencia al mismo, pasamos al otro capítulo que viene a ser el contemplar cómo está el problema a nivel nacional. En el contexto nacional, cómo se encuentra el problema. Luego pasamos a ver cómo es el problema a nivel departamental. Para luego focalizarnos en el problema a nivel local. Y posteriormente ya como tal nos circunscribiremos a lo que viene a ser el problema en la entidad en la cual estamos realizando la investigación. adviertan ustedes que este criterio, así como tal lo escrito, viene a ser, pues, deductivo. ¿Vale? Así que para hacer el planteamiento del problema, necesariamente tenemos que abordar el mismo desde el contexto macro a lo micro. ¿Sí? Entonces, una vez que ya hemos focalizado el problema como tal, ¿sí? En esta parte de la segunda página, ¿cómo es el problema de la empresa comercial industrial o de servicios donde se salen? En esta parte de la investigación, ¿sí? Pasamos a identificar las causas que han generado el problema. ¿Sí? Identificamos y describimos las causas. Y luego vamos a tener que hacer referencia a qué consecuencias podría generar dicho problema. ¿Sí? Y finalmente concluimos con la pregunta de investigación. Y como tal, se debe constituir en la directriz de todo el proceso investigativo, ¿sí? En consecuencia, cabe ser hincapié que el planteamiento del problema, ustedes pueden redactarlo en dos páginas, tal cual se ilustra en este ejemplo. ¿Sí? En dos páginas. Entonces, exagerando dos páginas y media. Exagerando. Entonces, es necesario establecer que el investigador, en lo que viene a ser, en la redacción del planteamiento del problema, tiene que poner en juego su capacidad de síntesis, su capacidad de síntesis, destacando lo más sustancial, lo más esencial. No tiene sentido elaborar un planteamiento del problema de 10 o más hojas. No tiene sentido, es absurdo. Sencillamente, si alguien presenta de esa manera un planteamiento que exagere tal número de páginas, denota que carece de capacidad de síntesis. Y si hay algo que tenemos que, en cierto modo, valorar, es que el investigador tiene que necesariamente aplicar ese criterio, destacando lo más relevante, ¿no? Para plasmarlo precisamente en dos o dos páginas y media. Suficiente. Ya, pasaremos a otro punto. Tal cual decíamos, el planteamiento del problema contempla abordar el mismo desde lo macro a lo micro. Vale decir, desde lo más grande hasta lo más pequeño, ¿no es cierto? En consecuencia, vamos a tener necesariamente que buscar información bibliográfica, información que pueda proveernos de datos sustanciales y esenciales y esenciales para realizar el planteamiento del problema. Esa lectura de la realidad vinculada al tema de investigación como tal. Para tal efecto, abordaremos, pues, fuentes de investigación primarias y fuentes de investigación secundarias. Las primarias constituidas por libros, documentos de primera fuente, ¿no es cierto? Y las secundarias constituidas por grabaciones, revistas, en fin, todo tipo de material que tenga bien proporcionarnos información concerniente al tema en particular. Sobre el mismo, tenemos que también señalar que dichas fuentes van a tener que ser necesariamente citadas. Citadas en el documento, esto por honestidad científica. Vale decir que el investigador no puede atribuirse ideas que no son propias del mismo. En consecuencia, si ha de rescatar una idea de algún libro, va a tener que referenciar el mismo. ¿En función a qué? En función a una de las notaciones que existen. Por ejemplo, si es del área educativa, tendrá que hacer uso del APA, ¿no? De las normas APA. APA es el acróstito de American Psychological Association, ¿sí? Es asombre que ha sido esta instancia, esta institución que precisamente ha formulado tales normas para hacer referencias a las citas en el proceso de la redacción del marco teórico, en fin, ¿no? Y que concretamente las normas APA vienen a aplicarse a aquellas áreas científicas sociales, tales como la psicología, la sociología, la educación, la contabilidad, es un área científica social también, ¿sí? Ahora, si el participante como tal está realizando una investigación en el campo de la medicina, también podría recusir a las normas Vancouver. Y de hecho, las normas Vancouver han sido diseñadas precisamente para áreas, para el área médica, para el área médica, ¿ya? Muy bien. Entonces, tal cual manifestábamos el marco, perdón, el... El planteamiento del problema vamos a tenerlo que abordar desde un nivel mundial, desde lo marco, ahí está, desde un nivel mundial. Pasamos al continental, al nacional, al departamental y al local, ¿sí? Entonces, esa es la hermenéutica bajo la cual tenemos que enfocar el planteamiento del problema, ¿sí? En todo caso, lo que voy a reflejarles a continuación denota precisamente cómo tenemos que abordar desde lo macro... Y bueno, hasta lo micro, ¿no? En este caso particular, suponiendo que se esté realizando un estudio, un abordaje, respecto a un problema en particular de la comercial travesía, vamos a partir de lo macro a lo micro, a lo específico, que en este caso viene a ser la comercial travesía, travesía, tal cual se denomina esa empresa. Bien. Entonces, en términos de redacción, el planteamiento del problema va a tener más o menos este tenor, este tenor. Ojo, que es un ejemplo, ¿no es cierto? Partimos entonces explicando el contexto mundial. Y dice, a nivel mundial ocuye, bueno, ya que argumentamos, ¿no es cierto? El problema que usted ha identificado. Bueno, es que el problema que estarán abordando. Entonces, en pulso medio ustedes van a describir qué es lo que está ocurriendo a nivel mundial. Luego pasamos, ya, a nivel continental. En Sudamérica también sucede, bueno, entonces, acá de igual manera, ¿no es cierto? Tal cual dice, colocar algunos autores que hayan visto este tema. Ejemplos, Ramírez, 2012, estudió este mismo tema en Colombia y resultó, y en esa parte argumentamos, ¿no? Como también lo hizo Ribera en 2015 en Brasil, ¿no es cierto? Entonces, esas citas textuales sirven para reforzar y dar relevancia a lo que nosotros estamos describiendo, en este caso particular, en el contexto continental. Luego seguimos. Asimismo, en Bolivia, ya entrando, ¿no es cierto?, al tercero nacional. Asimismo, en Bolivia, específicamente, en la ciudad de La Paz, se han visto casos de, ¿no es cierto?, y acá empezamos a describir todo lo que se ha visto concerniente al tema que está siendo motivo de estudio. Ya luego entramos a focalizarnos, ¿no es cierto?, en nuestra unidad educativa. Bueno, esto no es caso de que sea así, una investigación educativa. En el colegio X, un colegio cualquiera, se ha visto, bueno, ¿qué se ha visto? Señalamos el problema. Y luego, ya pasamos a afinar nuestro argumento de manera específica. Entre las múltiples causas que pueden estar originando este problema, lo que hemos detectado es argumentar. Las consecuencias que pueden traer este problema son muchas. Entre las que hemos detectado, bueno, ya tenemos que necesariamente denotar qué consecuencias podría generar ese problema en caso de que no resolvamos el mismo, ¿sí? Entonces, lo que podríamos hacer como profesionales de esta área es que podríamos hacer, cómo podríamos coar a la solución del problema en particular. Ya, entonces, en ese entendido es como tenemos que redactar el planteamiento del problema, valga la segunda, partiendo desde una lectura a nivel mundial, pasamos a lo continental, nacional, local. Bien, otro elemento fundamental del proceso investigativo es el estado de arte. Y es que el estado de arte como tal viene a constituirse en un elemento fundamental por cuanto haces referencia a lo que vienen a ser precisamente los antecedentes investigativos, sí, los antecedentes investigativos vinculados al tema que nosotros hemos decidido investigar. En consecuencia, el estado de arte, básicamente, para efectos de elaboración del mismo, se vale de esta estructura, ¿ya? Se vale de esta estructura. En el programa como tal de la maestría, ustedes van a aplicar esta estructura en la elaboración del estado de arte. Dice, título de la publicación, citaremos, pues, acá la fuente, ¿cierto? El título, perdón, el título de la investigación que estamos considerando para nuestro estado de arte. Lugar, ¿no es cierto? El país, ¿de qué país, en qué país originado esa investigación? El año, el autor o los autores, si tenemos las palabras claves, la dirección electrónica donde podamos encontrar dicha investigación, esto naturalmente, si lo han rescatado de la página, de alguna de las páginas del internet, ¿sí? Entre lo que vienen a ser los tópicos relevantes de la publicación, tenemos la formulación del problema o preguntas de investigación, que precisamente la vamos a copiar acá, ¿sí? El objetivo de la investigación, ¿cuál ha sido el objetivo de la investigación? Tenemos que hacer referencia en esta parte, la hipótesis o idea a defender, ¿sí? Tenemos que citar acá, ¿cuál ha sido esa hipótesis o idea a defender? Que ha tenido el trabajo en cuestión, la metodología de la investigación, ¿no? Vamos a citar en esta parte lo concerniente a cuál ha sido la metodología que se ha empleado en la elaboración de dicho trabajo investigativo, el aporte de la investigación, ¿qué se refiere en concreto a aquello que se ha aportado a través de esa investigación? Resultados de la investigación, que se refiere a los resultados a los cuales se ha azivado, ¿sí? Y, bueno, finalmente, en este capítulo lo que hacemos es analizar el trabajo, ¿sí? El análisis de la investigación. Vale decir que necesariamente con palabras propias del investigador va a tener que necesariamente expresar, ¿no es cierto?, su parecer con criterio analítico en torno al trabajo investigativo que ha considerado en su estado de arte. Observaciones, si hubiese algún tipo de observación, las vamos a plasmar en este cuadro de acá. ¿Ya? Entonces, esos son los elementos de los cuales se conforma el estado de arte. Bien, pasaremos a lo que viene es la formulación del problema. Tal cual se les ha indicado, la formulación del problema viene a constituirse en la directriz del proceso investigativo. En consecuencia, ésta siempre tiene que formularse de manera interrogativa, ¿sí? De manera interrogativa. Porque al formularnos de manera interrogativa, buscamos la solución a dicha pregunta. Buscamos la respuesta a dicha pregunta. Sí, en consecuencia, eso es fundamental, importante destacar, que siempre se formula de manera interrogativa. Bueno, los objetivos de la investigación. Bueno, un objetivo como tal viene a constituirse en la meta que se persigue alcanzar, ¿sí? En consecuencia, básicamente existen dos tipos de objetivos, ¿no es cierto? El objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general como tal viene a constituirse, tal cual se indicó, en la meta que el investigador desea alcanzar, ¿no es cierto? El fin último que pretende alcanzar el investigador. En consecuencia, el objetivo general precisamente nos ha de impulsar, ¿no es cierto? Encaminarnos en todo el proceso investigativo, ¿no? Un ejemplo de objetivo general, por ejemplo, podría ser describir la relación que existe entre la inteligencia emocional y la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa X. Otro ejemplo, identificar la relación que existe entre el volumen de ventas y los canales de distribución en la empresa X. Bueno, son ejemplos de objetivos generales, donde claramente se advierte de que los mismos inician todo un verbo en modo infinitivo, describir, en este caso, aquí abajo, identificar, ¿no? Entonces, los verbos en modo infinitivo como tal son aquellos que normalmente terminan en expresiones tales como ar, er, ir, ¿no es cierto? Entonces, ese es un indicador que denota que se trata de un verbo en modo infinitivo. Por otra parte, los objetivos específicos que vienen a ser a colación de los objetivos generales o del objetivo general se constituyen en pasos intermedios, en pasos intermedios para alcanzar el objetivo general, ¿sí? En consecuencia, esos objetivos específicos son muy importantes por cuanto la sumatoria de los objetivos específicos nos va a permitir alcanzar el objetivo general, ¿sí? ahora, la tarea de elaborar objetivos ciertamente es una tarea muy importante por cuanto se tienen que redactar de manera clara y coherente. ¿Qué implica eso? Que tiene que haber una relación lógica entre el objetivo general y los objetivos específicos. y sobre particular existen diversos criterios. Uno de ellos ampliamente aceptados es el que establece que el primer objetivo específico haga referencia al marco teórico, ¿sí? El segundo y tercer objetivo específico haga referencia al marco práctico o diagnóstico y el cuarto objetivo específico esté relacionado a la formulación de la propuesta. ¿sí? Obviamente que no es imperativo pero sí es una buena referencia para que se puedan elaborar los objetivos en función al mismo. Bueno, vamos a pasar a la parte práctica propiamente a recapitular lo que se ha venido haciendo en la clase de la cual tuvimos también dictar. A ver, voy a compartir para tal efecto todo. bien, en esta segunda parte de la exposición me voy a valer de este esquema para poder elaborar el enunciado de un posible título de investigación, ¿sí? Tal como hemos dicho, todo enunciado consta del propósito del estudio, las variables analíticas, las unidades de estudio, la delimitación espacial y la delimitación temporal, ¿sí? En consecuencia, estos elementos son fundamentalmente claves, porque si no tenemos estos elementos, el título que vayamos a formular no va a tener mucha relación y coherencia, ¿sí? Entendemos a lo que viene a ser en primera instancia el nivel descriptivo, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de nivel que pretendamos abordar en nuestra investigación, vamos a tener los diferentes términos que nos van a ayudar a formular el enunciado con propiedad, ¿sí? En tal entendido, si vamos a abordar una investigación descriptiva, si vamos a hacer una investigación descriptiva, bueno, los propósitos investigativos de este nivel son descripción, frecuencia, estimación, prevalencia, caracterización. Podemos emplear cualquiera de estos términos, pero cuidando de que exista relación y coherencia con lo que pretendamos abordar como tema de estudio. En el caso de que pretendamos abordar un tema de nivel relacional, las expresiones tales como factores de riesgo, factores relacionados, factores asociados, asociación, cosrelación, relación, son los más adecuados para poder redactar un enunciado o título en el nivel relacional. En el nivel explicativo, los términos como influencia, causas, comprobación, determinantes, desencadenantes, demostración, evidenciación, impacto, son los más adecuados para ese nivel. Si fuera el caso de que abordemos un estudio en el nivel predictivo, en tal caso emplearemos los siguientes términos, predicción, prevención, pronóstico, complicaciones, consecuencias. en el nivel aplicativo, tratamiento, intervención educativa, evaluación, afrontamiento, control, calibración, monitoreo. ¿Sí? En consecuencia, cabe hacer hincapié en el hecho de que estos términos tienen que guardar relación con los elementos que van a conformar el enunciado título del tema que se va a abordar. ¿Sí? A ver, tal cual hemos hecho en clases y ha salido del grupo de participantes, vamos a abordar como variables analíticas el rendimiento académico de la asignatura de contabilidad. Entonces, eso lo tenemos acá. ¿Sí? en la asignatura contabilidad 1. ¿Ya? Muy bien. El propósito de estudio va a ser caracterización. Las unidades de estudio estudiantes del primer año de la casera de contaduría pública. La delimitación espacial. los compañeros hicieron referencia a la universidad pública de el alto. y bueno, la delimitación temporal la gestión 2021. ¿Ya? en consecuencia ahora lo que vamos a hacer sencillamente es copiar todos estos elementos a los cuales hemos hecho diferencia y bueno, los vamos a pegar acá. Pegar. Elegimos la opción pegado especial y texto sin formato. Bueno, ahí tenemos una especie de, una lista de palabras a las cuales tenemos que darle sentido y coherencia lógica. ¿Sí? En consecuencia diremos caracterización del rendimiento académico en la asignatura de contabilidad 1 en estudiantes del primer año de la casera de contabilidad pública de la comunidad pública del alto coma gestión 2021 ¿Sí? ¿Sí? Yo puedo repetir que ya este enunciado ¿Sí? Puede constituirse en título de la investigación. Digo puede porque precisamente el investigador podría hacer algunos movimientos, darle un toque especial para que suene mucho más atractivo el título, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera ya tiene el carácter de título. Miren, caracterización del rendimiento académico en la asignatura de contabilidad 1 en estudiantes del primer año de la casera de contabilidad pública de la universidad pública de alto gestión 2021. ¿Sí? Adviertan que en este título como tal tenemos una variable rendimiento académico de la asignatura contabilidad 1 en consecuencia dicha variable va a ser objeto de caracterización ahora claro está bien podríamos emplear otro término ¿no es cierto? Como descripción descripción del rendimiento académico por así de eso sí a ver lo voy a hacer aquí tomamos bueno pues tengo inconvenientes descripción del rendimiento académico en la asignatura de contabilidad 1 en estudiantes del primer año de la casera de contabilidad pública de la universidad pública de alto gestión 2021 entonces adviertan ustedes que en ambos casos son estudios de nivel descriptivo en el cual precisamente vamos a hacer eso una descripción ¿no? una descripción de la variable rendimiento académico bueno ahora sí bien pasaremos al nivel relacionado voy a citar un ejemplo de cómo realizar un enunciado ¿sí? en el nivel investigativo relacionado bueno en clases consultando a los compañeros respecto a qué podríamos abordar habíamos dicho la contaminación ambiental de dicho se repaso es un tema en boga ¿ya? por cuánto es el plan del día todo lo que implica contaminación ambiental ¿ya? y la otra variable van a ser los factores ¿ya? en el nivel investigativo o relacional ya contemplamos dos o más variables por cuánto ya tenemos que hacer una relación de variables precisamente no podemos emplear solamente una variable porque no habría con qué otra vincularla ¿no es cierto? en consecuencia en el nivel investigativo o relacional se emplean dos o más variables contaminación ambiental una variable y factores ven ustedes factores está haciendo referencia a una serie de variables ¿no es cierto? que están todas ellas circunstitas en la expresión factores bien el propósito de estudio ¿sí? habíamos dicho en su oportunidad que iba a ser los factores asociados bueno lo voy a separar la pantalla para que esto sea mucho más comprensible a ver vista ahí está entonces ya estamos acá bien entonces vamos a emplear factores asociados ¿ya? factores asociados y anotamos factores asociados y ahora las variables analíticas ¿cuáles son? son estas perdón ahí es precisamente las unidades de estudio los pobladores o podrían ser vecinos ¿no? los vecinos también y en este caso habíamos considerado pobladores la delimitación la delimitación espacial la zona alpacoma la zona alpacoma la delimitación temporal la gestión 2021 ya muy bien ya ya vamos y ahora nos responde copiar ¿sí? nos ubicamos en la parte inferior de la tabla nos vamos a inicio pegar pegado especial texto sin formato bueno ya tenemos una lista de palabras sin sentido pero para que guarde coherencia tenemos que necesariamente aplicar conectores ¿sí? y darle sentido y coherencia entonces lo diría más o menos factores asociados a la contaminación alimitación en los pobladores de la zona alpacoma 2021 bueno a ver lo voy a expresar esto en mayúscula para que tenga un carácter de título ya está ¿no? factores asociados a la contaminación ambiental en los pobladores de la zona alpacoma gestión 2021 entonces claramente por el título nos dice que nosotros vamos a estudiar todos aquellos factores que están vinculados asociados a la contaminación ambiental ¿cuáles serían esos factores? ¿no es cierto? es lo que precisamente se debe revelar en función a este estudio bueno pasaremos a lo que viene a ser el nivel explicativo el nivel explicativo y como tal en clases habíamos abordado como variable a la música clásica ¿ya? y la otra variable el aprendizaje de la matemática la matemática bien y bueno en el nivel explicativo influencia causas comprobación determinantes habíamos elegido influencia ¿no? influencia conforme al documento que les he compartido posteriormente que dicho se repaso ha sido el que hemos desarrollado en clases influence ¿ya? perdón nuevamente esto tengo que subirlo así ¿no? ahora sí las unidades de estudio han sido los estudiantes del sexto de primaria la delimitación espacial la unidad educativa juancito pinto ya la delimitación temporal gestión 2021 bueno ya una vez que hemos completado esta tabla sencillamente procedemos previo a que nos veremos música ahora sí copiamos nos ubicamos en la parte inferior pegar pegar pegado especial texto sin formato ya ya tenemos ¿no? en consecuencia aplicamos conectores para que ese conjunto de palabras guarde coherencia lógica y vemos pues influencia de la música lógica en aprendizaje temática en estudiantes del sexto de primaria de la unidad educativa juancito pinto gestión 2021 sí entonces lo vamos a denotar en mayúsculas ya de esa manera entonces el título va a quedar así ¿no? ¿cierto? influencia de la música clásica en el aprendizaje en estudiantes del sexto de primaria de la unidad educativa juancito pinto gestión 2021 claro está que el participante el investigador puede realizar las modificaciones en la presentación de este título como bien le parezca ¿no? en tal entendido podríamos también expresar este título de la siguiente manera la música clásica como factor de influencia en el aprendizaje de la matemática en estudiantes del sexto de primaria de la unidad de la unidad juancito pinto gestión 2021 ¿sí? entonces en ambos casos denota una relación causa y efecto en todo caso el investigador es quien definirá cómo va a ir el título o bien de esta manera influencia de la música clásica en el aprendizaje de la matemática de estudiantes del sexto de primaria de la unidad educativa juancito pinto gestión 2021 o en su efecto como este otro título la música clásica como factor de influencia en el aprendizaje de la matemática en estudiantes del sexto de primaria de la unidad educativa juancito pinto gestión 2021 ambos títulos expresan el mismo propósito investigativo definitivamente bueno ya ingresando a lo que viene a ser el nivel predictivo en clases los compañeros serían considerados estudiar la variable contaminación ambiental sí y eso es lo que vamos a colocar acá contaminación ambiental y la otra variable empleamos una coma para separar la otra variable salud respiratoria salud respiratoria el propósito investigativo en el nivel predictivo podemos emplear las siguientes palabras predicción prevención pronóstico complicaciones consecuencias ¿sí? entonces aquí habíamos dicho que vamos a emplear consecuencias muy bien las unidades estudio bueno los pobladores y alpacoma en este caso vamos a emplear la expresión el término vecinos la delimitación espacial zona alpacoma la delimitación temporal gestión 2021 ¿sí? y ahora aplicamos la hermenéutica del caso ya vamos a sombrear los términos que hemos apropiado y ahora acá pegar pegados así especial texto sin formato ya está la lista ¿no es cierto? y ahora sencillamente los vinculamos con otro con otro indicador y digamos que son consecuencias de la contaminación en la salud respiratoria de los vecinos de la alpacoma alpacoma gestión 2021 ¿sí? entonces ahí está empleamos mayúsculas ya y bueno dice el enunciado que bien podría considerarse ya como título consecuencias de la contaminación ambiental en la salud respiratoria en la salud respiratoria de los vecinos de la zona alpacoma gestión 2021 ¿no? en este caso como tal la investigación va a estar orientada a denotar las consecuencias que conlleva la contaminación ambiental precisamente en la salud respiratoria de los vecinos ¿no? bueno y por último vamos a abordar el nivel aplicativo que como bien hemos manifestado es la intención que persigue todo investigador ¿no? todo investigador pretende dar con la solución del problema ¿sí? contribuir a su línea de investigación con una solución en particular pero a su vez también hemos señalado que todos estos niveles investigativos son importantes no hay ninguno que sea más importante que el otro pero sencillamente el que el que se pretenda eh coadyuvar con una solución al problema como tal al cual es el nivel aplicativo ciertamente es pues meritorio ¿ya? entonces pasaremos a lo que viene a ser el nivel investigativo aplicativo para tal efecto las variables que se han considerado son las siguientes problemas de lectura comprensiva de lectura comprensiva y la otra variable es problemas de escritura problemas de escritura eso que los compañeros han sugerido en clases ¿no es cierto? y ahora el nivel el propósito de estudio perdón es intervención educativa porque estando acá bueno tenemos las opciones de tratamiento intervención educativa evaluación afrontamiento control calibración monitoreo tenemos que necesariamente emplear un término que guarde coherencia no podemos emplear calibración para este caso mire calibración de problemas de lectura comprensiva no definitivamente no va ¿no? entonces se ha empleado intervención educativa intervención educativa ¿ya? bueno las unidades de estudio ¿quiénes han sido? estudiantes del sexto primario la delimitación espacial la unidad educativa Carlos Palenque y bueno la gestión la delimitación temporal gestión 2021 listo sencillamente copiamos y hacemos lo que hemos venido realizando ¿no es cierto? pegar pegado especial texto sin formato y ya tenemos acá en consecuencia lo que vamos a hacer aplique nuestros conectores y diremos pues intervención educativa en los problemas de lectura comprensiva problemas de estudio luego nos primimos vamos con el instituto de lectura en estudiantes del sexto de primaria de la unidad educativa Carlos Palenque gestión 2021 ¿sí? en consecuencia ya tenemos formulado el enunciado para este problema intervención educativa de los intervención educativa a los problemas de lectura comprensiva y escritura en estudiantes del sexto de primaria de la unidad educativa Carlos Palenque gestión 2021 de como tal es un enunciado que corresponde al nivel investigativo aplicativo ¿ya? bien entonces ahora para propósitos de explicación referente a los elementos que conforman parte de lo que viene a ser la estructura básica del perfil de tesis nos vamos a valer a lo que hemos dicho en clases del enunciado explicativo ¿sí? en consecuencia vamos a copiar esto podría ser contrar de los dos títulos ¿sí? a ver esto suena interesante vamos a copiar este mismo y ese va a ser precisamente el título como tal ¿ya? entonces dice la música clásica como factor de influencia en el aprendizaje de la matemática en estudiantes del sexo de primaria de la unidad educativa Juancito Pinto gestión 2021 ¿sí? aunque habíamos elegido con ustedes influencia así que en consecuencia o siendo consecuentes con lo que hemos hecho en la clase vamos a aplicar esto ¿ya? para que los compañeros no lo vean de otra manera bien entonces ya tenemos a su influencia de la música clásica en el aprendizaje de la matemática en estudiantes del sexo de primaria de la unidad educativa Juancito Pinto gestión 2021 ya en tal entendido tenemos que partir de lo que viene a ser ahora la formulación del problema que como tal se reconstituir en la directriz de la investigación ¿sí? en consecuencia y podremos formular la siguiente pregunta de investigación ¿cómo influye la música clásica en el aprendizaje de la matemática en estudiantes del sexto de primaria de la unidad educativa Juancito Pinto gestión 2021 ¿sí? entonces esta pregunta viene a constituirse en la formulación de nuestro problema ¿sí? y adviertan que guarda relación con el título del mismo el título influencia de la música clásica en el aprendizaje de la matemática en estudiantes del sexto de primaria de la unidad educativa Juancito Pinto gestión 2021 y ahora la formulación ¿cómo influye? porque aquí estamos hablando de influencia de la música clásica ¿cómo influye la música clásica en el aprendizaje de la matemática en estudiantes del sexto de primaria de la unidad educativa Juancito Pinto gestión 2021 bueno si nos estamos preguntando ¿cómo influye la música clásica? entonces el objetivo general será pues determinar la influencia de la música clásica en el aprendizaje de la matemática en estudiantes del sexto de primaria de la unidad educativa Juancito Pinto gestión 2021 ¿sí? y ahora los objetivos específicos como tal estos siempre tienen que elaborarse en función a incisos no en pervilletas sino incisos el inciso A el inciso B C B ya incisos porque esa relación ¿no es cierto? de los mismos de los incisos nos van nos van a conducir ¿no es cierto? a la constitución del objetivo general ¿no? caso de que si ponemos viñetas bueno no tiene mucho sentido ¿sí? entonces por favor no emplear viñetas en los objetivos específicos sino en el primer objetivo tal cual hemos manifestado tiene que estar orientado a la búsqueda de información para estructurar el soporte teórico de investigación bases de referencia tal cual hemos explicado en clases como fundamentar ¿no? fundamentar las principales teorías relacionadas a la música clásica y al aprendizaje de la matemática ¿ya? bueno entonces ese primer objetivo como tal va a estar orientado a buscar el sustento teórico para poder elaborar el aparato conceptual de nuestra investigación el otro objetivo habíamos manifestado iba a ser realizar un diagnóstico en torno a la influencia de la música clásica en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes el sexto de primaria de la unidad educativa de la unidad educativa de la cito pinto ¿ya? perfecto entonces ven ustedes ya tenemos dos objetivos específicos que dicho sea de paso ha sido un criterio argumentado por algunos compañeros que han tenido bien participar en la clase de manera afinada por cierto ¿ya? el tercer objetivo habíamos manifestado analizar a través de procedimientos estadísticos los resultados encabados el diagnóstico aplicado a los estudiantes sexto de primaria de la unidad objetiva de cito pinto y bueno el último objetivo proponer una estrategia musical orientada al aprendizaje de la matemática en estudiantes del sexto de primaria la unidad educativa de cito pinto bueno en consecuencia en función a lo que hemos manifestado que los objetivos específicos podrían formularse el primero haciendo referencia al aparato conceptual el segundo y el tercero haciendo referencia a la actividad propiamente del trabajo de campo y el cuarto a la propuesta lo cierto a la propuesta mire el resultado en este de esta manera si entonces claramente se advierte que hay coherencia lógica entre lo que viene a ser la formulación del problema el objetivo general y los objetivos específicos bueno pasamos a lo que viene a ser el tipo de investigación esta investigación como tal habíamos manifestado que iba a ser transseccional por cuanto solamente se iba a aplicar una medición por cierto a su vez se iba a ser descriptivo por cuanto íbamos a describir mediante tablas de frecuencias lo concerniente al diagnóstico no cierto también relacionado y bueno explicativo ¿sí? relacional el entendido que en función de esa relación de las variables íbamos a determinar la influencia ahora por otra parte refiriéndonos al diseño de la investigación habíamos manifestado que el mismo iba a ser de carácter no experimental y en efecto al ser transseccional difícilmente vamos a poder realizar una investigación experimental no cierto sino sencillamente esta base no experimental ¿sí? y esa influencia se ha de demostrar a través de la relación el paradigma de investigación se ha de circunscribir al positivismo en su ocasión en su momento los compañeros argumentaron el porqué del positivismo ¿no cierto? toda vez que en esta investigación ha de prevalecer en sumo grado la parte cuantitativa en consecuencia se ha de circunscribir al paradigma positivista en lo que concierne al enfoque investigativo este va a ser cuantitativo cuantitativo porque en todo lo que implica su tratamiento va a predominar la parte numérica en consecuencia va a ser pues cuantitativo entre los métodos de investigación que se van a emplear se han destacado el analítico el sintético el inductivo el reproductivo el histórico lógico la modelación el estadístico también entonces estos son los métodos que van a confluir en lo que viene a ser la elaboración del trabajo del trabajo investigativo ¿sí? entonces esos son los métodos que bueno el análisis la síntesis la inducción la reducción siempre están presentes en todo proceso investigativo ¿no? a esto se está sumando el histórico lógico la modelación que se lo va a aplicar en la etapa de la propuesta y el método estadístico en lo que concierne el tratamiento y análisis de los datos la población va a estar conformada por los estudiantes de la unidad educativa Juancito Pinto la muestra va a estar constituida por los estudiantes del sexto de primaria de la unidad educativa Juancito Pinto el tipo de muestreo que se va a aplicar habíamos señalado que iba a ser el tipo censo esto en razón de que se debe contemplar a todos sin excepción alguna todos los estudiantes que conforman parte del sexto de primaria las técnicas de investigación que se van a emplear la observación la revisión documental que necesariamente implica hacerse visión exhaustiva meticulosa en torno a lo que va a constituirse nuestro aparato conceptual la encuesta vamos a vamos a bueno lo que debe ser los procedimientos o el procedimiento de la investigación que se va a aplicar en el proceso investigativo bueno vamos a hacer en primera instancia la revisión bibliográfica entonces diremos pues a revisión bibliográfica b diseño de instrumentos c levantamiento de datos d tabulación procesamiento y análisis e interpretación y f formulación de la propuesta bien entonces en lo que consigue el procesamiento vamos a tener este tipo de este conjunto de pasos vale decir que todo el proceso investigativo se debe realizar en función a esta secuencia de pasos la revisión bibliográfica que implica consultar las fuentes primarias secundarias el diseño de instrumentos en el caso de que el investigador vaya a realizar los mismos tendrá pues que diseñar no cierto partiendo de lo que viene a ser la personalización luego identificar las dimensiones los indicadores o en su defecto buscar un instrumento adecuado para su propósito investigativo un instrumento ya diseñado pero tendrá que calcular la propiedad del mismo para poderlo aplicar con toda propiedad en su propósito investigativo el levantamiento de datos que supone rescatarse cabal información de los sujetos de estudio la tabulación y procesamiento el análisis e interpretación y bueno la formulación de la propuesta ojo que esto no es algo taxativo sino que cada quien tiene que necesariamente redactar su procedimiento de la investigación de acuerdo a cómo lo vaya a realizar esto solamente es con propósito explicativo por si acaso bueno luego finalmente tenemos el cronograma el cronograma que a modo de ejemplo acá viene a ser de esta manera ¿no es cierto? naturalmente que el cronograma si tiene un propósito es afibar a que el investigador sea consecuente con su investigación disciplinarlo para que pueda ejecutar las diferentes actividades que se describen en esta columna en los tiempos establecidos y así pues evitarse sin sabores de estar recargándose de tareas a última hora ¿no? cosa que bajo ese criterio trabajar es pues totalmente inadecuado porque si elaboramos una investigación no podemos improvisar es fundamental importante delimitar en qué tiempo vamos a hacer cada actividad entonces el cronograma de alguna u otra manera viene a constituirse pues en un instrumento que coadyuva a la disciplina del investigador bien estimados compañeros hemos hecho una recapitulación en torno a lo que hemos visto en la clase en cuestión y que dicho sea de paso valga la redundancia me he visto en la necesidad de realizar nuevamente esta grabación para que pueda contribuir pues al aprendizaje de ustedes gracias por su atención permiso a la próxima Gracias.